MADRE Vamos vamos Rocío Rocío el Arcon Sigue adelante Aunque con el corazón destrozado ¿Qué vamos a hacer? Triste y suena la campana Oye pasó una desgracia Mi madre hizo un viaje Un viaje Sin retorno Madre mía El Garcina Chocen Pérez Hoy que no estás a mi lado Cuánta Cuánta me haces Ay de si mereci Justo Por guinarme a mi madre A mi hermana Y a mi niña En un viaje Sin retorno Ya no llores Sirvió Al arco bendita Que el amor de tu vida Desde el cielo Siempre te dará su bendición Ay mi vida tristecita Ay mi muerte triste suerte Ya no tengo Ya no tengo a mi madre Solo lloro su ausencia El dolor El dolor más grande que uno siente En el corazón Es perder a una madre Perder A un ser amado Cuando ya no tienes Cuando ya no tienes madre Cuando ya no tienes madre Cuando ya no tienes madre Todo el mundo te lastima Hasta tu propia familia Hermanita Hermanita Lita Lice Alarcón Yo sé ¿Por qué te has ido? Dejándonos en su estado El corazón Solo tengo A mi padre Solo tengo A mi hermana Dos motivos en mi vida De seguir Para adelante Mairi Alarcón Ya no sigas llorando más Que tu mamita linda Desde el cielo Siempre Te iluminará Tu camino ¡Vamos Rubi Zumpablo! Y los Paris de Huancaderica ¡Siempre triunfadores! Rocío Alarcón Ya no sigas llorando más No No No